¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bienvenidos a Fórmula Fons. ¿Estáis bien? Yo no, yo no, yo no estoy bien. Eh, tampoco estoy mal del todo, ¿vale? Pero... Haas ha anunciado que Kevin Magnussen no seguirá siendo parte del equipo en 2025. No por esperable deja de ser doloroso. Y esto a muchos parecerá una broma y quizá empezó a gustarme este chico de manera irónica, no os voy a mentir. Pero poco a poco Kevin Magnussen se fue convirtiendo en uno de mis pilotos favoritos. Y no sé explicarlo, no tengo muchos argumentos racionales para defenderlo. Claramente no es uno de los mejores pilotos que hayamos visto en los últimos 20 años en la categoría. Pero creo que aportaba cosas y tenía una serie de valores y adaptaciones que no estamos acostumbrados a ver en Fórmula 1. Entonces, vamos a hablar de la noticia primero, ¿vale? Y luego comentamos un poco. ¿Qué opino así en breve resumen amplio de la carrera de Kevin Magnussen? Tampoco vamos a entrar aquí en todos los detalles. Pero sí que puede significar esta noticia para el futuro de Haas, el futuro de Magnussen y el futuro de la Fórmula 1, ¿no? Que tampoco quizá sea lo más influyente. Aquí está el tuit, ¿vale? Hace nada, lo he leído hace 10 minutos y digo voy a grabar un vídeo. Porque de alguna manera este canal se ha convertido en sitio de confort para los amantes de Haas y de la Fórmula 1 de guerrilla, por decirlo de alguna manera. Money, Graham, Haas y Juan Tim, can confirm Kevin Magnussen will depart, is raised, tal, tal, tal. Bueno, si no sabéis catalán, os explico, ¿vale? Es decir, traducir por el tiempo también de Twitter. ¿Qué se irá? ¿Vale? Se irá al terminar de la temporada 2024 de Fórmula 1. Y el equipo, bueno, topicazos históricos. El equipo espera trabajar con Kevin durante la resta de temporada. Hombre, no, si te parece lo bajas. Y, bueno, pues sumarse a los mejores resultados que tiene de Australia y Australia, tal, tal, tal. En fin, mensaje institucional, mensaje si nada personificado para la figura de Kevin Magnussen. Pero mensaje que se esperaba. Desde el anuncio de Oliverman y ya sabíamos la salida de Nico Hülkenberg. Ese asiento de Kevin Magnussen también estaba tambaleando. Seamos sinceros, no teníamos grandes esperanzas de que Kevin Magnussen pudiera seguir en el Fórmula 1. Aunque yo sí pensaba que era un compañero bastante idóneo para el perfil de Oliverman. Que será el nuevo piloto de Haas el año que viene. A la hora de aprender, ¿no? Creo que siempre está bien el tándem de piloto muy joven y piloto veterano. Que pueda aprender de cómo funcionan las carreras, ¿no? A nivel más allá de funcionamiento del coche, ¿no? Todos esos pequeños detalles que a veces marcan la diferencia entre un piloto rápido o un piloto muy rápido. Y Kevin Magnussen tuvo un momento en su debut. Yo me acuerdo, ¿vale? Yo es que tengo muchos años. Tengo más años con Bosque. Entonces yo me acuerdo del debut de Kevin Magnussen. Y me acuerdo del debut de todos los pilotos de la parrilla, ¿vale? Porque soy bastante mayor. Pero igual menos que alguno que me estéis viendo. Pero bueno, ya es una edad que seguramente sea mayor a los que muchos estéis aquí viéndome en este momento. Kevin Magnussen debuta en 2014 con McLaren. Y era un piloto bastante prometedor. De hecho, es un piloto que consigue un pódium en su primera carrera, un tercer puesto físicamente, se ve el tercer puesto. Pero un segundo puesto en la realidad porque descalificarían a Ricciardo en esa carrera. Y Magnussen haría un segundo puesto y Button haría un tercero. Un inicio de McLaren esa temporada que no volverían a catar en todo el año, ¿vale? Sería Williams la que ocuparía ese lugar de excelencia. Pero en ese momento de Kevin Magnussen se hablaban maravillas. Porque claro, un chaval que debutaba en McLaren y con podio, olía a Lewis Hamilton. No exagero. En ese momento de debut de Kevin Magnussen, no digo que tuviera tan buena pinta como Lewis Hamilton. Desde luego se hablaba mejor de Lewis Hamilton. Pero hubo quien pensaba, ¿este chico de dónde sale? Qué rápido, cómo consigue un podio en su primera carrera. Qué bien, ¿no? Luego es verdad que no fue para tanto. Y fue un piloto con más altibajos. Fue un piloto que le costó adaptarse a... No se dañó en McLaren. De hecho, se dañó en McLaren fue bastante regular. Estuvo bastante cerca de Jenson Button. Lo cual tiene un meritazo increíble. Y luego ya tuvo que empezar a buscarse la vida fuera de la estructura McLaren. Le afectó también el fichaje de Fernando Alonso por McLaren, ¿no? Que él fuera McLaren. Obligó a McLaren a elegir entre Button o él para seguir en el equipo. Y eligieron a Button. Lógicamente. Por veteranía en el equipo. Por calidad de piloto. Seguramente también un poco por amistad con Fernando Alonso. Seguro hasta que algo eso tuvo que influir. Y porque, hombre, entre un rookie y un tío como Button que era campeón del mundo y tal. Pues tampoco había mucha duda. Y eso quizá le afectó... Eso quizá no. Seguro le afectó a Kevin Monsen. Que ese año 2015 no pudo correr en Fórmula 1. Después de haber hecho un 2014 bastante bueno. Y en 2016 tendría que irse al equipo Renault. Que recién empezaba. Y luego ya en el 17 Haas. Luego ya el parón que todos sabemos. Por la compra de Ural Cali y todas estas movidas. Y después el retorno. Después de todo lo que pasó con Ural Cali también. En Fórmula 1. Y ese retorno espectacular en el año 2022. Donde, bueno, consiguió su pole. Aquella pole de Brasil. De la que tenéis un vídeo en el canal. Como día histórico. Y, bueno, y poco más. La verdad, somos sinceros. Ganó a Mick Sumakers y todo lo que queráis. Pero es verdad que tampoco son unas carreras para la historia. Las de Kevin Monsen. Pero si es verdad. Y hablando de Haas y la decisión que va a tomar ahora. Que casi al 100% me atrevo a asegurar que será Esteban Ocon. Es lo que está hablando. Será Esteban Ocon el piloto que anuncie Haas. Además, hay varias cosas a tener en cuenta. Yo creo que cuando un equipo es pequeñito. Cuando un equipo está trabajando por puntuar. Por crecer en la zona media. Sus prioridades no deben ser las mismas. Que si estuviera peleando por victorias o por podios. Quiero decir. Esteban Ocon es un piloto más rápido. Y mejor que Kevin Monsen. En prácticamente todos los aspectos. Pero igual en los aspectos que necesita un equipo de media tabla. No. Quiero decir. Yo hace muchos años. Que no recuerdo un piloto como Kevin Monsen. Que se haya jugado tanto la reputación. E incluso puntos de superlicencia. Por salvaguardar los intereses. No suyos propios. Del equipo. Yo he visto muchos pilotos hacer acciones extremas. Por defender su posición. He visto pilotos hacer acciones extremas. Por defender sus posibilidades. De ganar algo. De conseguir puntos. Yo he visto muy pocas veces. Pilotos arriesgar. Su reputación. Y sus puntos de superlicencia. Porque su compañero consiga puntos. Esto lo he visto bastante menos. Y Kevin Monsen ha hecho esto. Mi punto es. Que Kevin Monsen. Igual si se merecía la oportunidad. De poder seguir en Haas un año más. Porque pocos pilotos van a encontrar en Haas. Como Kevin Monsen. Para que les pueda cumplir esta función. Y aunque Esteban Ocon es un piloto mejor. Esta labor de equipo. Yo no se la he visto. Desde que he debutado en Fórmula 1. Yo le he visto más bien generar problemas. Y cuidado. Esteban Ocon me parece un piloto excelente. Y creo que lo puedo hacer bien en Haas. Pero. Creo que Haas. Ha priorizado un piloto rápido. Y más joven también. Esteban Ocon es un poco más joven que Monsen. Pero igual pierdes este factor en equipo. Este trabajo en equipo. Que ha sido clave para que Haas. Lleve la cantidad de puntos. Que lleva hoy en este campeonato. Porque Haas está. Muy cómoda situada en el campeonato. Por las brillantes actuaciones de Nico Hülkenberg. Esto es lo primero. Por las nada malas también actuaciones de Kevin Monsen. Porque aunque no ha sido brillante su temporada. Y Hülkenberg está claramente por encima. Kevin está acompañando. Creo que es justo decirlo. Pero. En esta media tabla. Que está tan apretada. La poca distancia que existe entre Rebén. Entre Haas. Entre Alpine. Ahora que se ha metido en la pelea. Tal. Lo caro que está sumar puntos en la fórmula actual. Que hay cuatro equipos destacadísimos. Un quinto que es Aston Martin. Que estamos soñando con que se acerque un poco para adelante. Y tal. Lo complicado que es. A veces esa táctica en equipo. A veces tener un piloto capaz de sacrificar. Su reputación. Insisto. Por conseguir algo más. Igual es más importante que un piloto que sea dos décimas más. Rápido. No lo sé. Ah. Y una cosa importante que quería añadir. Es la evolución del propio Kevin Magnussen durante estos años en Fórmula 1. Porque de hecho. Después de todo lo que he dicho. De cómo se ha sacrificado por el equipo. Y cómo ha sido capaz de anteponer su reputación. A los resultados colectivos. De una escudería tan necesitada. Como por puntos estos años. Como el equipo Haas. No me olvido de lo que era Kevin Magnussen al lado de Román Grosjean. En los inicios de Haas. ¿Vale? Claro que no me olvido de eso. Y por eso lo valoro más aún. La evolución de Kevin Magnussen. Cómo ha pasado de ser un piloto que. Podía echar de fuera. Pista a su compañero. Igual que Grosjean con él. ¿Vale? Era un espectáculo. Ver a los dos juntos. Un espectáculo para nosotros. No para Hunter Steiner en ese momento. Pero. Ha sabido evolucionar. Y ha sabido aceptar. ¿No? Y madurar. El proceso de maduración de un piloto. También implica a veces saber. De qué eres capaz tú. De qué es capaz tu compañero. Y qué te estás jugando en cada momento. Entonces. Me parece también aplaudible. Esta. Esta evolución. De Kevin Magnussen. Que igual es la misma que termina tomando con. Igual este mano con. Ahora es un piloto súper agresivo. No hay tantas diferencias. Aunque yo creo que ha llegado más lejos. A nivel de agresividad. Entre el principio de la carrera de Magnussen. Ni lo que es a día de hoy. Esteban o con. Pero. Igual o con madura. Y acepta. Y hace este trabajo. Yo lo dudo bastante. Y más cuando su compañero va a ser un rookie. Como Oliverman. Que veremos. Pero bueno. En fin. Todo esto ya es suposiciones. Ni siquiera es oficial. Todavía el fichaje de Ocon. En el momento que estoy grabando. Aunque ya os digo que lo será pronto. ¿Vale? Igual que el de Magnussen. Apunta mucho a fuera de la Fórmula 1. En fin. Me molesta. Me apena la situación. Me hubiera gustado. Seguir viendo a Kevin Magnussen en Fórmula 1. Esto por supuesto. Yo creo que es un adiós de Kevin Magnussen en la Fórmula 1. Me sorprendería mucho. Que ahora se la anunciara como piloto de Sauber. O de. No lo veo. No me cuadra. Estaría bien ¿no? Que se fuera a Sauber. Junto con Hulkenberg. Y fuera la misma pareja. Pero. No lo veo. Ni creo que tampoco sea una opción para Alpine. Ni creo que sea una opción para Williams. Creo que va a ser una opción para ir a su casa. Mete. ¿Vale? Porque. Por desgracia. Este tipo de acciones. Que ha hecho. Como por ejemplo. Todo lo que vimos en Miami. Que fue como las más destacadas. Aquella defensa con Hamilton y tal. Esto afecta a la reputación de un piloto. Y aunque en ese momento le sirvió a Haas para sumar puntos. Es verdad. Que Kevin Magnussen. No de forma desmerecida. Porque viene de antes la fama de piloto agresivo. Y un poco guarro. Pierde la reputación. Y seguramente no sea la primera opción. De ninguno de los equipos. Que aún tienen huecos disponibles. Entonces. Kevin Magnussen. Se nos va de la Fórmula 1. Ha sido bonito. Verlo. Me alegro mucho de que haya tenido esta segunda etapa. Y ese pequeño detalle de brillantez. En la pole de Brasil. Que fue por 1500 factores. Evidentemente. Pero bueno. Ahí está. La imagen de Kevin. Celebrando con Haas. Su pole. El mayor éxito que ha conseguido Haas en Fórmula 1. Porque todavía no tienen un podio. Y nada. Nada me gustaría más que Kevin Magnussen. De alguna manera milagrosa. Podía rascar un podio. La verdad. Esta temporada. Nada no va a pasar. Es totalmente imposible. Pero. Pero bueno. No sé. Dejadme en comentarios. Vuestra opinión sobre Kevin Magnussen. Ya digo. Creo que empecé a querer a este chico de forma irónica. Me gustó mucho. En 2014. Y me ha gustado tal. Pero. Creo que le empecé a querer un poco de forma irónica. Y le he terminado queriendo de forma. De forma auténtica. De verdad. Es uno de mis pilotos favoritos. Sin ningún tipo de broma. Sin ningún tipo de ironía. Yo soy muy irónico. Lo sé. Pero cuando digo esto. Lo digo sin ningún tipo de ironía. Se ha convertido en uno de mis pilotos favoritos. Por estos detalles que os digo. Esta capacidad de sacrificarse por el equipo. Que creo que es un valor muy bonito. Que no existe en Fórmula 1. Que tampoco aplaudo generalmente. Porque siempre os digo que no me gustan las órdenes de equipo. Pero es que Kevin. Las. No es que las acatara. Es que las proponía. A veces. Era como. No sé. Creo que. También es un piloto de otra época. Un piloto de defenderse. Más extremo. Más tal. Jugando al límite del reglamento. Lo sé. Pero. De vez en cuando necesitamos pilotos que jueguen al límite del reglamento. Es verdad que si todos juegan al límite del reglamento. La Fórmula 1 probablemente sería una pocilga. ¿Vale? Entonces. Está bien que hay algunos que sí y otros que no. Pero. Bueno. No sé. Echaré de menos al bueno de Kevin Magnussen. Y donde vaya. Que le vaya bonito. Estuvo corriendo en NASCAR esos dos años que. Que no estuvo en Fórmula 1. Ese año. Que no estuvo en Fórmula 1. A ver qué pasa. A ver que. Que encuentra en el futuro el bueno de Kevin Magnussen. Déjame en comentarios. ¿Qué opináis de la marcha del bueno de Kevin? Si estáis contentos. A lo mejor alguien lo está celebrando. No le caiga bien Kevin Magnussen. Pues nada. Bueno. Yo qué sé. Tampoco era el piloto más simpático en la parrilla. Y. Que se viene el gran premio Hungría. Que le vaya bien. Y que le vaya bonito a él. Y a todos. Por supuesto. Ojalá a Alonso también. ¿No? Pero no es este vídeo para hablar de Alonso. Es para hablar de Kevin Magnussen. Y de mi dolor. Porque de verdad que me ha sentado mal las noticias. Me he despertado este lunes. Este lunes no. Este jueves. Fíjate. Cómo me ha dolido que me he desorientado. Este jueves me he despertado. Yo he ido al ordenador. Hacer mis cosillas. Tal, tal, tal. De todos los días. Y me encuentro con esto. Ya no creo en el amor. No creo en el amor.